Vaya con su estilo, con un figuero, con otro que yo digo que te veo así de tu río A mí me gusta ver con las jaboturas, porque está moderna, huele a la cintura A mí me gusta ver con las jaboturas, porque está moderna, huele a la cintura Y a la cintura, y a la cintura, y a la cintura, y a la cintura Y que cero yo, baila con su estilo, con un figuero, con otro que yo digo que te veo así de tu río Y tiene, y bailarse, y gozarse, que mi voz sí, y fíjense, y bailarse, y cantarse Lo siento, que mi voz sí, yih sencura encourage un gato Y esta bomba, de esta bomba, la cintura, y 5am, 1am, 1am, 1am Y esta bomba, la cintura, y 0,8am, 2am, 1pm Está bonben, la quiero tanto, está bonben, la quiero tanto